Todos los sacerdotes de Baal y Asherah están muertos. ¿Cómo murieron, Agaf? Elías los mató. Ve a casa de Nabote y dile a Elías. Así dijo la reina de Israel. Que los dioses me castiguen y hagan mucho más conmigo. No, si mañana a esta hora no te he matado como tú hiciste con mis sacerdotes. Ve. Deben irse de aquí. Jezabel mandó a matar al profeta. ¡Morran! Dios. Ya no aguanto más. Toma mi alma, Señor. Porque no soy mejor que mis padres. No. Elías. Levántate y come. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Tú me conoces, Señor Sabes que te he servido celosamente Incluso cuando los hijos de Israel Abandonaron tu alianza Derivaron tus altares Y mataron a tus profetas con la espada Y yo me quedé solo Y ahora quieren quitarme la vida Sal de la caverna Y colócate delante del Señor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Señor, te he servido celosamente Incluso ante una nación Que abandonó tu alianza Destruyó tus altares Y mató a tus profetas con la espada Y solo Que leyó Y ahora quieren quitarme la vida Anda, sigue tu camino hacia el desierto de Damasco Y al llegar, unge a Asael, rey de Siria A Jehu, hijo de Ninsi Lo ungirás rey de Israel Y también a Eliseo, hijo de Zafate Lo ungirás profeta en tu lugar Quien escape de la espada de Asael Jehu lo matará Quien escape de la espada de Jehu Eliseo lo matará También conservé en Israel A siete mil hombres Que no se arrodillarán ante Baal Y sus bocas No lo besaron Ayer me dijo que yo formaba parte de algo Que Dios le pidió, profeta Tú Me sucederás Es un honor Iré ahora mismo a despedirme de mi padre y de mi madre ¿Despedirte? Madre Fui llamado Y tan grande fue la alegría de Eliseo por ser llamado Y su disposición de servir a Dios Que en ese momento Él tomó una yunta de reces de su familia Las mató Coció la carne Y se la dio al pueblo Así Él demostró que renunciaría a todo en su vida Para cumplir la voluntad del Dios de Israel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!